Durante este mes de febrero se realizarán diferentes eventos con motivo al 168 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Hoy en Encuentro Latino queremos invitarles a unos eventos especiales que estará llevando a cabo la Fundación Dominicana de Arte y Cultura, mejor conocida como Fundo Arco en la ciudad de Boston. Para darnos todos los detalles se encuentra con nosotros la vicepresidenta de Fundo Arco, nuestra amiga Julia Guerrero. Julia, un placer tenerte con nosotros. Gracias, un placer para mí, Ángel. Gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de poder informar a la comunidad de los eventos que vamos a realizar. Julia, vamos a hablarle a las personas que no solamente acá en la ciudad de Boston, sino aquí en los Estados Unidos y todos los que nos ven las islas del Caribe y en Canadá y en la República Dominicana. ¿De qué se trata Fundo Arco y cuándo fue fundada? Bueno, Fundo Arco fue fundada en octubre del 2003. Y Fundo Arco es una fundación sin fines de lucro preocupada por el bienestar de la comunidad no solo dominicana, sino hispana en sentido general. Es decir que no es solamente para los dominicanos. No, tenemos incluso en el board tenemos puertorriqueños, cubanos, de varias nacionalidades, no solamente dominicanos. Es bueno que haga ese acotamiento, porque mucha gente dirá solamente para los dominicanos y solamente le ataña las funciones de lo que sucede en la República, pero en este caso no. No, en este caso no. En este caso todos son bienvenidos. ¿Qué es lo que exactamente hace la fundación? La fundación, aparte de realizar la cena de gala y carnaval del Festival Dominicano, también realizamos cursos de ciudadanía, eventos en la República Dominicana de la Salud. Y en estos momentos nos hemos envuelto en la reorganización del Festival Dominicano en Boston. Aquí en la ciudad de Boston. Muy importante, muy importante. ¿Cuál sería de tu parte, de parte de ustedes en Fundo Arco, alguno de sus logros? ¿Qué han logrado ustedes a través de los años? Fíjate, a través de los años tenemos muchas personas que en esos cursos de ciudadanía ya hoy en día son ciudadanos americanos. ¡Qué bien! Tenemos niños que lo hemos inscrito en las escuelas públicas de Boston cuando llegan de la República Dominicana y que van por muy buen camino en las escuelas. También con relación al operativo médico que hicimos tanto en Baní como en la capital de República Dominicana, personas que recibieron asistencia médica, casi 4.000 personas recibieron asistencia médica en esos operativos. ¿Cuándo se llevó a cabo esto, Julia? El año pasado. El año pasado. Y pensamos en hacerlo de nuevo porque fue muy productivo realmente. ¿Eso se llevó a cabo por primera vez? Por primera vez. ¡Wow! Más de 4.000 personas. Entre las dos ciudades. Ya, ya, ya. Cuando mencionas esto es importante también dejarles saber a nuestros televidentes y más que todo a las personas que viven por esta área. Si alguien quiere ser parte, si quiere colaborar con ustedes, ser miembro de Fundo Arco, ¿cuál es el proceso? ¿Qué deben hacer las personas? Deben comunicarse con nosotros, llenar una planilla que tenemos de inscripción como miembro y empezar a ser miembros activistas dentro de Fundo Arco. No tienen que ser dominicanos. No tienen que ser dominicanos. Eso para toda la comunidad. Sí, para toda la comunidad. Fundo Arco tiene, como mencionaba al principio del segmento, 168 aniversario conmemorando lo que es la independencia de la República Dominicana. Y tiene su cena de gala. Coméntanos sobre cena de gala y carnaval. Carnaval. Bueno, conversanos sobre esto. Aquí tengo el flyer muy bonito. Conversanos. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esto, Julia? Ok. Si me das la oportunidad, primero vayamos al izamiento de la bandera, que va a ser primero que la cena de gala. Ok. El izamiento de la bandera lo tenemos el 24 de febrero, viernes 24 de febrero, a las 12 del día en el City Hall. ¿Eso es de nuevo? 24 de febrero. 24 de febrero. A las 12 en punto. Ok. Y entonces venimos el 26 ya con la cena de gala y carnaval, a partir de las 4 de la tarde, que es bueno que todos sepan, porque estábamos acostumbrados a realmente realizar el evento a las 6 de la tarde. Pero esta vez va a ser domingo 26 a las 4 de la tarde. Ok. Entonces me dice la productora que el día del izamiento de la bandera es un evento en la mañana a las 11. Sí, una entrega de reconocimientos en el Curly Hall del City Hall, en la quinta planta. Entonces los eventos son a las 11 de la mañana. A las 12. A las 12 del mediano. El izamiento de la bandera. Y el 26, domingo 26, a las 4 de la tarde, de la cena de gala y carnaval. ¿Esto es reconocimiento? ¿A quién se lo otorgarán, Julia? Serán reconocidos varios miembros de la comunidad por su labor y por su buen desarrollo dentro de la mesa. La comunidad dominicana acá en el área de Boston se destaca mucho. Se destaca en lo que es los negocios, en lo que es la política y en la vida diaria también. Ustedes como organización, ¿cómo ven nuestra comunidad? Mencionaste que están tratando de reorganizar el Festival Dominicano. Bueno, hay una serie de elementos que se dan todos los años. Nosotros que vivimos aquí por tantos años, lo que es nosotros como dominicanos. Se necesita más unión, más trabajo dentro de lo que es la misma comunidad en sí. ¿Qué hace falta? Sí, yo pienso que hace falta mucha unión todavía, pero vamos por un camino que yo creo que lo vamos a lograr. Realmente necesitamos el apoyo de la comunidad, no solo dominicana, como te decía al principio, sino como latinos que somos. Debemos demostrar la fuerza que tenemos que representar siendo una mayoría dentro de las minorías. Yo menciono esto, Julia, porque hay que aprovechar la ocasión y ustedes como organización y en tu caso como vicepresidenta de esta organización, que se haga eco, porque nosotros como dominicanos también a veces nos sentimos un poquito preocupados, porque para nadie es un secreto la importancia de los festivales en nuestras comunidades. Y dicho sea de paso, el Festival Dominicano, un festival que en el pasado se daban cita 20, 30 mil personas en el parque acá en Boston y ha estado en estos últimos años en peligro. Es decir, que hay que ponerle asunto a esa situación. Por eso Fundalco entró en este proceso que estamos ahora, que yo creo que según los pasos que hemos dado, ya tenemos 11 reuniones hechas dentro de la comunidad y yo pienso que ahora la cosa va a tomar un rumbo diferente. Va por muy buen camino, según todo parece indicar. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, volviendo a lo que es esta cena, los boletos son 40 dólares la entrada? Por persona. Por persona. ¿Qué incluye esto? Esto incluye los artistas, la cena y los grupos culturales. Ah, mira qué bien. Y hablando de aquí de artistas, tenemos aquí a... Yami Bonetti. Yami Bonetti. Ella viene de la República, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Qué género interpreta ella? Un talento joven, bachata, bolero, merengues, pero su fuerte es realmente la bachata. La bachata. ¿Y a quién más tenemos, Julia? Alex Plus y el ballet folclórico de Lawrence. Ok. ¿Y qué hacen estos otros artistas, Julia? Alex Plus es el grupo que va a tocar el merengue y el grupo de Lawrence es de el ballet folclórico. Qué bien, qué bien. Alex Plus y su grupo. Vamos a ver que aquí lo tomen, por favor, aquí en pantalla, Alex Plus y su grupo. Y el ballet que nosotros en años anteriores hemos disfrutado. Qué bonito, qué bonito trabajo hace en lo que es la parte cultural, ¿no? Y típica, ¿no? Me encanta esa parte, Alex. Este año, Julia, mencionaste que empieza a las 4 de la tarde. 4. Antes era a las 7 de la noche. Sí, realmente, sí. Antes convocábamos a las 6, pero realmente empezaba a las 7. Debido a que va a ser un domingo, que no va a ser ya realmente el sábado, preferimos empezarlo más temprano para que el evento termine un poquito más temprano. Al otro día todo el mundo tiene que ir a trabajar y eso hay que entenderlo. Pero es también importante decirle, yo sé que a nuestra gente le gusta la música, la comida y la bebida, pero como buen patriota, el viernes 24, el izamiento de la bandera. Por favor, dominicanos y comunidad completa latina que apoyen las actividades dentro del City Hall y el izamiento de la bandera en específico, porque realmente somos muchos para que seamos tan poco izando nuestra bandera. Viernes 24. Viernes 24 a las 11 de la mañana, perdón, a las 12 de la mañana. Ya, ya. Pero está a las 11 de la mañana el reconocimiento. Un reconocimiento. Un reconocimiento a varios miembros de la comunidad. Que desde luego no te voy a decir quiénes son, porque va a ser una sorpresa. Es una sorpresa, claro. Nosotros estaremos ahí con las cámaras cubriendo de todas formas. Te he enterado. Julia, hay que mencionar a nuestros amigos que por muchos años están trabajando juntos, ustedes trabajan juntos en Fundo Arco. ¿Quién está en la presidencia de Fundo Arco? El señor Luis Matos. Juan Matos. Está Juan Valerio también, está el señor Manuel Adames, Marcelino Andújar, Belkis Pepín, Alexandra, que es ahora de la juventud. Bueno, un sinfín de... Realmente los nombres son muchos para mencionar. Es bueno reconocerlos también. Es bueno reconocerlos. Bueno, como 18 personas ahora tenemos en el comité. Julia, y esto, esto ustedes lo hacen y yo hago hincapié porque hay que reconocer y motivar a los demás que no hacen este tipo de labores de trabajo voluntariamente. Voluntariamente. Ustedes no reciben ningún beneficio económico. Ninguno, ninguno para nada. Bueno, la satisfacción de hacer lo que hacemos realmente. No necesariamente la retribución tiene que ser monetaria. Sí. Tú te sientes bien cuando tú sabes que estás haciendo algo por tu comunidad. Así es. Yo quiero que finalmente me le des un mensaje de invitación a nuestros televidentes para que asistan el viernes y San Miento de la Bandera y los otros eventos que tienen para yo no decirlo. Ok. Los invito a todos los dominicanos y a todos los latinos a que nos acompañen en El Lizamiento de la Bandera viernes 24 a las 11 de la mañana la entrega de los reconocimientos y a las 12 El Lizamiento de la Bandera. Y el domingo 26 cierre de la semana del festival con la cena de gala y carnaval 2012 en el Cedar Hall a las 4 de la tarde. Recuerden, a las 4 de la tarde. Así es. Julia Guerrero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Si usted desea más información sobre las celebraciones con motivo al mes de la patria dominicana en la ciudad de Boston de Fundo Arco, usted puede llamar al número de teléfono 617-792-9916. Ahora nos vamos a una pausa. Ya regresamos con nuestro segmento Yo Opino. No se lo pierda. Ya volvemos.